El único canal más escuchado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con nosotros? Vamos, que no más tienen la otra. Le explico, le explico. Por favor, le voy a pedir un poquito de silencio. Por favor. Cargo tiene. No importa que cargo, yo trabajo acá en el hospital. Yo también trabajo, soy de la oficina con anticorrupción, legajo 008337. ¿Y usted quién es? Yo trabajo acá en el hospital. No, hombre, no. Acá nadie está por gusto. Nadie está por gusto. Yo conozco un montón de hospitales. Llegaron dos colectivos que están... Los hicieron entrar los que trabajan acá. Yo llegué a las 11 de la mañana. Tengo el 06... ¿Cómo es tu legajo? ¿08? ¿Quiere que llame a mi jefe? No, 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 decime. Como vos me filmás, yo también quiero saber... Ah, pero que usted es patotero. No, no, nada que... Yo tengo el mismo derecho que tenés vos. Vos me estás filmando y yo también... No, pero usted no puede acallar a la voz pública. Simplemente le estoy siguiendo... No, no es política, hermana. No, no es política. Ah, bueno, señor. Sí. No es política, huevo. ¿Qué estás haciendo política acá? Señor, usted está haciendo política. Que se normalice y que atienda a la gente. Le estamos aquí. Yo vine a Urquiza el domingo. Acá. Me vine con el bebé, estaba frío. Y yo estuve acá. Yo las 3... Escúchame una cosa. Bueno, usted habla, déjeme hablar. Yo le digo una cosa. Yo vine acá. Eran las 3.30, 4 de la mañana. Y acá, yo dejé. Y hasta la gente de entrada allá, que había gente acá. Y acá, yo, no había una enfermera. Abrié la puerta a pasar el cargo por allá. No había un mes. No había. Te lo digo yo. A mí no, no es que... Yo no espero la oportunidad para hablar. Me atienden. Yo sé que me atendieron, todo bien. A las 12 me dirían. Olvídate. Está bien. Yo no le he fe. Está bien, vosotros. Pero esta afirmación y esto, la gente viene por la necesidad. Después nos sacamos una foto. Si querés, vamos. Firmamos un autógrafo. Pero la gente necesita algo. ¿Entendés? Vengo a dar la cara. ¿Qué es lo que está pasando? Está bien, yo te entiendo. Pero esto de la defemación, es esa cosa. Ahora, ¿por qué no le decís eso? Pero está bien si yo vengo a dar la cara y a explicar por qué. No es para hacer con él esto, mi amigo. Acá la gente tiene. No, no, no. Ahí la gente no va a atender a la cosa de la noche. Ahí va a dar la noche. ¿Qué es lo que te voy a hacer? Son dos horas que ahora la van a hacer. ¿Qué es lo que te voy a hacer? ¿Qué es lo que te voy a hacer? Es eso. Es eso. Es eso, dale. Lo que está pasando se ponen un mes o solo. Hay que pedir la palabra. ¿Vos me cuanta a ti? Sí. ¿Vos me cuanta a ti? ¿Vos me cuanta a ti? ¿Vos me cuanta a ti? Vamos, dale. ¿Vamos, dale. ¿Vamos, dale? ¿Vamos, vamos, vamos. Sí, estamos, dale. Gracias. 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 Gracias.